También le comento que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, compareció entre diputados, esto con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí señaló que la reforma educativa no se consuma en una fecha, sino que es un cambio gradual y que ésta sólo será viable con el concurso de los maestros. Sobre el problema del Politécnico, comentó que el movimiento que realizan los estudiantes es sano y respetuoso. Al mismo tiempo, enérgico, pero reconoció que hay una falta de consenso en el reglamento del Politécnico. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.